Fierro compa, vámonos ¡Ánimo! Besos Mexicali ¿Cómo están? Muy bien, coqueta Todo bien Ahí va de nuevo Besos Mexicali Cuetes, cuetes, cuetes Aquí estamos en tres gruperas Totalmente en vivo con Giros de Sonora Es Giros De Sonora Giros de Sonora Oye, el de la batería anda muy serio Anda muy calma Vente para acá Chiquito, vente para acá chiquito Le dices chiquito por el tamaño Por la edad Está chiquito Oye, ¿y los palitos? Pásame una baqueta Pásame una baqueta Ahorita mismo voy a hacer aquí yo Deja que se acerque el chiquito Vente para acá chiquito ¿Cómo andamos? Vente para acá Vente para acá Espérate, espérate Espérate Ah, perdone ¿Cuál es tu nombre? Julián Sánchez Julián Sánchez ¿Cuántos años tienes, Julián? 21 Casado, soltero Divorceado En busca de Tiernito, tiernito ¿De todo? Ah, mira, salió un gallito el compa Salió un gallito ¿A todo le haces? Acércate para acá Sí, a todo ¿A todo? ¿A todo? No, no, no No, no, no Ay, papá ¿Sabés, Mola? Que está en la edad ¿Por qué lo quería jalar? ¿Para qué lo quería jalar, chicha? Mande, pues, este Lo quería jalar para que me platicara de qué le gustaba Ya dijo que él jala parejo De todo De todo Hombre, porque él es primera De todo No, no, sí, entonces, sí o no No ¿No qué? Pues, no Mientras sean mujeres ¿Te gustan los hombres? A ver ¿Te gustan las mujeres? Mientras sean mujeres Ay, a veces me gusta Dime al micrófono porque luego van a decir que estamos inventando Dice que a veces le gustan las mujeres Eso fue lo que dijo ¿Cada seis meses o cada cuánto? No, todo el tiempo, pero depende de la mujer también Ah, depende de la mujer ¿Cómo te gusta? De todo tipo dijo el muchacho No habla, chicha, ¿cómo le hago? No sé Le hago cosquillas Puedes bailar una canción Podemos bailar una pieza Podemos, los ojos de perdida ¿Qué te gusta mover? Los ojos Las paquetas Oye, Julián Aparte de tocar la batería ¿Qué otro instrumento tocas? Vente para acá Allá, allá, allá Pégate a la mula No te va a hacer nada Vente para acá, chiquito Acércate para acá A ver Hable la pregunta otra vez, chicha A ver, Julián Aparte de la batería ¿Qué otro instrumento tocas? La guitarra El bajo La batería La flauta dulce La flauta dulce ¿Qué significa la flauta dulce? Ah, no sé Es una fruta de nogales Es una fruta de nogales Dice por acá el caballero Así es que también La has probado Pues, no la conozco Pero yo soy yo Nada ¿Para qué? ¿Para qué? No, tampoco ¿Ni amigas? ¿Ni no ocupa? No ¿Ni amigas con derecho? No ¿Mucho gasto? Dice por acá Mucho gasto ¿Cuántos secretos ¿Cuántos secretos no tiene esa vaqueta? Ey, me vacía Y esta mujer ¿Sabía agarrar la vaqueta? ¿Viene? A ver ¿Qué tal que hay? Acá atrás dijo A ver, Julián Pues, el tipo de mujer Que le gusta a Julián ¿No le gustaría? La mujer de tus sueños Pues, no sé Todavía no la conozco Pero Que no tenga Y que no le falte Ándele Que no tenga Y que no le falte Sí, que no tenga Y que no Así mero Y normal A conseguirte ahorita Hay dos, tres por ahí Que mire No, pues, no sé ¿De qué edad te gustan? Que no vuelvan a hacer eso Nomás ¿Qué? ¡A hacer eso! ¡Cerezo! ¡Cerezo! ¡Que no vuelvan a hacer eso! ¡Cerezo! ¡Cerezo! 18 para arriba Nomás O sea, de 18 para arriba Ah, ok Órale, pues Está chiquito, pues ¡Mula! Chacha salió bravo El muchacho Salió más bravo De lo que pensamos Este Julián Baterista de acá Del grupo Giros Oye Y se tenía que llamar Julián Cuídate Julio Oye, ese es el más cerecito Aquel se ve más bravo A ver, ven para acá No, ese sí Ese sí Dijo que A ver, agárratelo tú allá Agárratelo bien ¿Cómo se llama este muchacho? Agárrate unote Yo me llamo Luis Mire No queríamos que hablara Porque ya ve que Pues Está medio Pues no habló Medio, medio Medio, medio Medio, medio Casi todo contestó La mula Oiga ¡Ándale eso! Bien Ahí va Está bien Está bien Bien Inmaduro Ándale eso Eso era Ándale eso 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 A ver A ver A ver Aquí está Luis Luis, ¿verdad? Sí A ver Mi Luis Usted aparte de tocar el bajo ¿Qué otro instrumento toca? De tocar el bajo A ver ¿Es la guitarra? ¿Es para tocar? A ver ¿Qué toca? Es que no le miraba el hoyo Ya se lo vi Acá Acá arriba Amigo a la guitarra A la guitarra A la guitarra Chacha Los instrumentos que se hace tocar la guitarra Primero que nada El bajo y la batería Más o menos Más o menos Más o menos Casado Compromiso Soltero Soltero En busca de Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Ay, ay, ay En busca de En busca de Trabajo Primero que nada A la chacha también le gustan grandores En busca de trabajo A ver Más o menos Yo sigue Sí, Erika Ah, Erika, por favor A ver Acá tengo otro A ver Vente para acá El de los lentes El de los lentes Carrera Aparte de tocar el bajo ¿Qué otro instrumento tocas? Guitarra Y bajo Nada más Guitarra Y Ya sabemos Que es casado Ya ¿Cuál es la mujer De tus sueños? Esta es mi casa De mi sueño Y le pegan Agruras al compa Órale Mula Avíjate Ah, bueno Véjese para acá, señor Aparte del El giro mayor ¿Este cómo se llama? Este se llama Es guitarra La armonía Yo hago armonía Que requinto Esta es la guitarra ¿Y qué otro instrumento Usted toca? Bajo El bajo También Bajo Todos sabemos Varios instrumentos De dos Mula Todos tocan Diferente Chacha Todos tocan Diferentes cosas Pues así tiene que ser Coqueta A ver Avientate una con la batería Si no más Espérate Yo tengo la Yo tengo la La boqueta A ver Ah, yo tengo la otra Échale Venga Un solito Un solito El de la batería Un solito Venga Échale Échale Y de la O La mula Bronca La pista número 3 Vuelta Queremos vuelta De Erick Espinosa Vuelta Vuelta La gira Porque tiene muchos Porque pone Los Ah Dijo que parecía gallina No, no manches Bueno pues No, mija Ah Ay, me dijo Que me parecía La Jenny Rivera Bueno nosotros Somos tres gruperos La verdad Somos las mujeres Gruperas De tres gruperos Aquí por Canal 3 Televisa Tu canal Recuerda A la una de la tarde Y ellos son Giro de Sonora Los Giros de Sonora Por Canal 3 ¡Achacacacacay! ¡Besos Mexicali! ¡Ea! ¡Vámonos! Esta canción Se llama Cielo con Giros de Sonora ¡Adelante! ¡Giro! ¡Vámonos!